Bueno, ahora sí, Raúl, el comentario sobre la designación del Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea, teniendo como candidatos, entre otros, a Abuelas, ¿no? Sí, algún interrogante que plantea este Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea, ¿no? Porque, digamos, ¿será este Premio Nobel de la Paz o habrá tenido en cuenta quien le otorga este Premio Nobel de la Paz los bombardeos a Libia, Afganistán, las imágenes que hemos conocido últimamente de las tropas, entre otros, de la OTAN y de la propia Unión Europea, de lo que han hecho con prisioneros de guerra en Irak, o yendo a la propia Unión Europea, lo que está pasando con las políticas de ajuste que está aplicando y que está recomendando la Unión Europea, lo que significa recorte de planes sociales, recorte... Ayer ya se empezó a hablar de recorte de salarios o lo que es políticas de salud de estos países. Entonces, ¿realmente era momento para darle un Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea? Hay hechos y decisiones que sorprenden muchísimo, por el momento político, pero aparte por la calidad de quienes son premiados y en el momento que son premiados, ¿no? Algunos interrogantes que seguramente va a dar lugar a más de una polémica a partir de ahora que se acaba de conocer esta noticia. Seguiremos postulando como país una vez más a las abuelas, ¿no? Por sexto año. Sí.